Trabajado con numerosas contactaciones, controles y operativos de saturación en lo que fue la jornada de la tarde de ayer, en distintas plazas, parques y paseos de cada localidad, también aquí en la ciudad de Marcos Juárez. Tratando de disuadir reuniones, sobre todo de jóvenes que se reunían con motivo de la festividad del día de la primavera. Pero no hemos tenido mayores inconvenientes en este sentido. El hecho más relevante ha sido anoche en la vecina localidad de León, precisamente, como destacabas, alrededor de las 22 horas, cuando se recibe en la comisaría local una llamada al 101, poniendo en conocimiento de la supuesta reunión de personas en un campo ubicado en el sector sur de la localidad. Concurre allí personal de la patrulla rural junto a la comisaría local a los fines de contratar esta situación y efectivamente en un campo ubicado a 5 kilómetros del sector sur, se logra dar con una reunión de personas aparentemente 14 personas, 4 de ellas serían mayores de edad, de 18 años, el resto de entre 16 y 17 años, que se encontraban reunidos con motivo de lo que sería el festejo del día de la primavera. Allí estaban compartiendo, bueno, un momento con bebidas alcohólicas, varias conservadoras con bebidas alcohólicas, motocicletas, en una construcción casi tapera, una edificación muy precaria, el campo sería propiedad de uno de los progenitores de los presentes en el lugar. Bueno, se desestima esta reunión y se traslada a todos los presentes hasta la comisaría local a los fines de consultar la situación con la unidad judicial de turno. Se dispone el inicio de actuaciones por violación de las restricciones vigentes, sobre todo para las personas mayores de edad, y no obstante los menores han quedado a disposición de sus padres, procediéndose al recuestro, bueno, de numerosas bebidas alcohólicas, conservadoras, 4 motocicletas, equipos de música y otros elementos que fueron hallados en el lugar. ¿De quién es propiedad el campo, comisario? Sería propiedad de un señor Canavesio, tenemos entendido, de la localidad de Leones. Bien. ¿Estaban en estado de ebriedad? ¿Algavia alguna situación de esta? No, no se ha constatado estado de ebriedad, simplemente la reunión de ellos allí en el lugar, bueno, contraviniendo en principio las disposiciones vigentes, ¿no?, en cuanto a la violación de restricciones que establecen la normativa del momento. Bueno, ¿qué pasó con un vehículo, una situación extraña por un robo? Sí, esto ocurre aquí en la ciudad de Marcos Juárez, Miguel, alrededor de las 5.30 de la madrugada de la fecha, cuando personal policial es alertado también en este caso por un llamado al 101 de la posible sustracción de un vehículo Volkswagen Bora, de color rojo, de un domicilio de calle Mendoza, en 1870. Se entrevista en ese lugar al propietario de este vehículo, que sería el señor Allende Hernán, manifiesta de que momentos antes constata que un masculino al cual identifique y reconoce, con mayor de edad de 18 años, oriundo aquí a la ciudad de Marcos Juárez, le habría sustraído el vehículo mencionado, del cual le aporta datos y algunas características particulares a los fines de su hallazgo. Y luego de realizar un operativo de saturación en el sector, con móviles de la patrulla preventiva, se logra ubicar este vehículo en tránsito sobre calle Vélez Arfil, calle de intersección con los constituyentes de barrio Villa Argentina, sería precisamente, donde se logra interceptar, bueno, hacer descender al conductor, quien sería la persona indicada por el damnificado, de 18 años de edad, quien es trasladado aquí a sede de la unidad judicial a los fines pertinentes y se procede al secuestro del vehículo. Es materia de investigación, las incunstancias que no fueron esplayadas en su momento por el damnificado en cuanto a la sustracción del vehículo en sí, podría caber la posibilidad, y esto es a fines de comprobarse con personal de la unidad judicial y de la brigada de investigaciones, de que el vehículo haya sido facilitado por el propio damnificado momentos antes y ante la no devolución en tiempo y forma, decide realizar la denuncia, preocupado por la situación.